ATV presenta Conociendo al Candidato Seguimos con más en la primera de ATV y seguimos hablando de las elecciones del 12 de octubre. Queremos conocer un poco más a los candidatos, pero más allá de la vida netamente política, sino a la persona que está detrás de aquel personaje que muchas veces vemos en los medios de comunicación. En esta oportunidad nos acompaña Óscar Ortiz Antelo, candidato a primer senador por Unidad Demócrata. ¿Cómo está, Óscar? Buenos días y bienvenido. Buenos días y gracias por la invitación. Claro que sí. Y yo le decía, ¿no? De acá va a salir usted de repente acordándose de su niñez, acordándose de los tiempos de colegio, de la universidad. Queremos hablar muy poco de tema que tiene que ver con la política y queremos conocer a Óscar Ortiz. ¿Cuesta mucho de repente despojarse de los quehaceres y acordarse de lo que uno es en esencia? Y al final de cuentas es lo que vale, ¿no? Así es. Cada vez la vida es más rápida y uno se va metiendo casi como ese torbellino diario, ¿no? De los sucesos, además con una vida política tan intensa que tenemos en el país, obviamente. Pero gracias por la oportunidad de conversar sobre temas más agradables. Claro que sí, ¿no? Óscar, hombre de familia, casado, hijos. Así es. Gracias a Dios. Tengo una familia muy linda. Tengo tres hijas, tres hijas. Este año cumplo 20 años de casado con mi esposa Oidana Salvatierra. ¿Cómo se hace 20 años, no? Se dice fácil y de repente cuesta también. Es un trabajo que se debe realizar, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que me ayuda mucho mi esposa, que la verdad que es una mujer muy buena, una madre excepcional. Y me acompaña y me apoya en todas mis actividades. ¿Tres hijas? Tres hijas, sí. ¿Qué edad? Tienen 17, una prácticamente 15 la segunda y 10 la tercera. O sea que usted más o menos así con su rifle, su escopeta ahí para ahuyentar, ¿no? Todavía están chicas, ¿no? Pero en una de esas, el trabajo como padre, usted es prácticamente el guardia del hogar, ¿no? El único varón. ¿Y no se va a animar de repente a buscar al compañero? Bueno, vamos a ver. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Cuéntenos de la infancia de Óscar Ortiz. ¿Dónde se formó? ¿Dónde se crió Santa Cruz? ¿De repente viajó? ¿Tuvo la oportunidad de estar en otro lugar? Bueno, yo he pasado prácticamente toda mi vida en Santa Cruz. Hice primaria en el Colegio Boldi, secundaria en el Colegio Marista. Y estudié Administración de Empresa en la UPSA, que en esas épocas creo que yo ingresé en el segundo o tercer año de funcionamiento. Así que fui de las primeras promociones. Lo cual me ha dado realmente la oportunidad de vivir Santa Cruz, de conocer su realidad, de disfrutar lo que somos y obviamente de esa forma quererla y amarla para buscar siempre aportar cómo salir adelante. Claro que sí. ¿Cómo recuerda su infancia? ¿Oscar era travieso, modesto, inquieto, amiguero? ¿Ha parado en las calles pata de perro, como le decimos, ¿no? Por estos lados. Sí, bueno, con mucha alegría. Por un lado compartiendo con mis compañeros de colegio y por otro lado tenía la suerte que sobre todo por la familia de mi madre eran varios hermanos, con lo cual tenía muchos primos. Los fines de semana nos pasábamos donde la abuela y nos reuníamos todos y bueno, eran horas y horas y noches de jugar interminables. ¿Familia numerosa la de Oscar? Así es, sobre todo en el lado de mi madre ella tiene siete hermanos, entonces, bueno, todos los nietos nos reuníamos en la casa de la abuela y creo que esos son recuerdos que nunca van a olvidarse porque, bueno, esa inocencia que uno tiene en la niñez, esa alegría, ese disfrutar de compartir, pero es algo que mantenemos hasta ahora, o sea, uno de los principales placeres yo diría que tenemos es reunirnos los fines de semana, ya no está mi abuela alrededor de mi madre, con otros tíos también y compartir en familia, ¿no? ¿Con los amigos de repente, frecuentes las reuniones? Sí, no tanto como quisiera la verdad, porque lamentablemente a veces las actividades laborales o en este caso desde hace algún tiempo la política la absorbe mucho uno y quizás pierde este tiempo de compartir con los amigos que debiera ser mucho más. ¿Cambiaría algo Oscar Ortiz del camino que tomó, de la línea que sigue y que ha seguido en toda su vida? No, siempre hay errores que uno seguramente comete y tiene que aprender para enmendarlos, pero en líneas generales, muy contento de la vida que Dios me ha dado, yo trato de ser un católico practicante, trato de cultivar la vida en familia, trato de aportar a la sociedad desde mis ideas, desde mis principios, desde mis valores y creo que eso es lo más importante. Sí, trato de hacer lo mejor posible en mi trabajo, entonces creo que mientras uno tenga esa tranquilidad habrán dificultades en la vida, a veces las cosas no salen como uno quisiera, pero bueno, siempre la va a enfrentar con esa tranquilidad que da el estar bien con su conciencia. ¿Qué tal el colegio, la universidad? El colegio que es para todos la etapa más extraordinaria que uno pueda tener, que de repente cuando estamos en él no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, pero sí que lo disfrutamos muchísimo. Sí, yo también muy bien los recuerdos, estudié en el colegio marista, salí el año 86 de bachiller. 86. ¿Vas a las fiestas de promociones o no? Sí, voy a las fiestas, mis compañeros después de que cumplimos 25 años de bachiller, ya pasó mucho tiempo, cada vez se reúnen más seguido, yo no voy tan seguido como quisiera, pero bueno, siempre es una alegría encontrarse con la gente que uno compartió en el colegio y recordar, a veces uno recuerda las mismas cosas, pero las sigue disfrutando. Además que cuando uno se encuentra a los amigos como que se olvida, ¿no? De todos los problemas, de todas las cosas y va desempolvando aquellos recuerdos que tanto lo llenan. ¿Carnavalero o poco el carnaval? Lo hemos visto, ¿ah? Haciendo el recorrido incluso en el corso, además de una oportunidad. ¿Le gusta el carnaval a Ocana? Sí, sí me gusta, yo soy parte de la comparsa Araganes y Purí, de la fraternidad y Purí, y creo que el compartir también con mis amigos la comparsa, la fraternidad, ahí están mis amigos más cercanos, que son prácticamente como parte de mi familia, y creo que si algo tenemos lindo en Santa Cruz es ese gusto de estar juntos, ese gusto de encontrarnos, ese gusto de conversar, ese gusto de reírnos quizás entre nosotros, como le decía, muchas veces repetimos las mismas anécdotas, pero bueno, siempre es lo más lindo, lo más agradable que tenemos del espíritu cruceño. Y en el vecindario, ¿cómo es Oscar Ortiz? Es una persona abordable, porque claro, lo vemos en televisión, y esa es la imagen que muchas veces la gente tiene, ¿no? Y como que ya intimida, ¿no? Como que no tenemos esa confianza de repente de acercarnos y qué sé yo, pero cuando uno tiene el espíritu bonachón, ¿no? Una persona carismática, amiguer, asociable, como que eso se rompe y el ciudadano llega, ¿no? Y en el caso de ustedes, que se proyectan como funcionarios, es importantísimo tener ahí, ¿no?, de la mano al ciudadano, porque al final de cuentas es por ellos, es por ellos que trabajan. Sí, tengo la suerte que en la cuadra donde yo vivo creo que nos conocemos todos, incluso algunos tenemos relaciones, sobre todo con la familia de mi esposa, de parentesco, y otros de amistad, y bueno, en la acera siempre uno se encuentra, conversa, y lo que queda sobre todo creo que es tratar de dedicar el mayor tiempo a la familia después de un poco el tiempo que absorbe la actividad laboral, ¿no? Claro que es muchísimo. ¿Y hay reclamos de parte de la familia, ¿ah? Con las actividades. Yo creo que hay sacrificios y siempre agradezco mucho apoyo de parte de mi esposa, comprensión de mis hijas. Es quizás una de las cosas que uno sacrifica, ¿no?, en el mundo moderno, ya sea por el trabajo o por otras actividades como las que estoy ahora en la política, es compartir más tiempo con la familia, con los amigos, pero bueno, en la medida de lo posible trato de hacerlo. La salud es importante, ¿no?, porque uno puede hacer de todo siempre y cuando tenga la buena salud. Hace ejercicio, Oscar se levanta, va al gimnasio, es hombre de ir de repente a un campo abierto, parques, ahora que tenemos tantos en nuestra ciudad. ¿Es apegado al deporte o más bien lo tiene algo olvidado ahí? No soy muy deportista, trato, antes hacía, me gustaba practicar el karate, ahora no tengo mucho tiempo. ¿Karate? ¿Karateca? Bueno, no profesional, me gustaba practicar, ¿no? Y ahora lo que hago es, en la medida que tengo tiempo, tratar de caminar, pero bueno, creo que es algo que siempre tengo pendiente y hacer más deporte. Claro, el ejercicio, ¿no? ¿Algún cinturón de repente en artes marciales? No, no, era más por gusto, era más por hacer algún ejercicio. Tema de defensa personal, de repente, ¿no? Más por ejercicio. Más por ejercicio, claro que sí. El mes de agosto, ¿qué significa para Oscar Ortiz? Bueno, un mes en el cual los bolivianos creo que sentimos esa identidad común, ¿no? Que nos une, siempre se trata, creo, de exacerbar nuestras diferencias, de alejarnos entre nosotros a lo largo de nuestra historia. Y creo que por el contrario, y especialmente cuando salimos fuera del país, nos damos cuenta de todo lo que nos une, de todo lo que nos falta, y quizás muchas veces, de lo que en vez de ser una frustración, debería convertirse en una oportunidad de todo lo que nos falta avanzar juntos, unidos, por delante. Claro que sí, ¿no? Importantísimo. 189 años, hacíamos un repaso, no hace mucho, por algunas instituciones. ¿Cómo considera Oscar Ortiz el tema del civismo en Santa Cruz? Siempre hemos sido orgullosos, ¿no? Así es. Siempre hemos sido orgullosos de nuestra tierra, de nuestro país. ¿De un tiempo a esta parte se ha perdido esto? ¿O es que estamos algo adormecidos? ¿O cómo es la cosa? Mire, yo creo que somos una sociedad que crece aceleradamente, yo diría casi explosivamente. Entonces estamos en una permanente transformación. Estamos incorporando cada vez, y hay que hacerlo, y está bien. Nueva gente que viene y se entere a nuestra familia, somos cada vez más diversos, cada vez más multiculturales. Sí. Me parece que lo que tenemos que fomentar, algo que siempre ha existido en la sociedad cruceña, es sobre todo la solidaridad, ¿no? El crecimiento también trae muchos desafíos, pero debiera exigirnos a todos más compromiso con nuestro entorno, con nuestra sociedad, con nuestra comunidad. Tenemos diversas formas de expresarlo. Hay personas que ayudan al voluntariado social, hay personas que ayudan a la promoción de la cultura, pero creo que todos debiéramos en esto ver cómo aportamos más, cómo tenemos esa conciencia de luchar por el desarrollo de nuestro apartamento, como lo hemos hecho siempre, todas las luchas cívicas, pero también de buscar cómo aportar, cómo tener nuestra propia responsabilidad social en la unidad de cada uno, de decir, bueno, yo además de mi tiempo, voluntariamente dedico a alguna causa, alguna causa positiva, alguna cosa buena, cómo mejorar, aunque sea una partecita, nuestro entorno, nuestra comunidad, nuestra sociedad. Mañana feriado por 6 de agosto, pero me imagino que ustedes con actividades. Sí, bueno, seguramente vamos a estar participando en los desfiles, compartiendo con otros compañeros, con otras compañeras, buscando siempre cómo construir esta alternativa, la cual nosotros nos hemos trazado como meta, ofrecerle a Bolivia una nueva opción para su futuro. Es importante, de verdad. Y vamos a estar atentos ahí, por supuesto, para ver qué es lo que vaya aconteciendo. Oscar, le agradecemos muchísimo haber estado en la primera de ATV y, bueno, vamos a seguir de cerca al acontecer de los que se perfilan para ocupar ahí los cargos públicos, un tema pero realmente delicado y una responsabilidad, un compromiso pero tremendo. Hay experiencia en ese sentido y, bueno, vamos a estar ahí, acompañando todo este proceso hasta el 12 de octubre. Todavía resta, ¿no?, algún tiempito. Así es, y yo creo que ahí siempre tenemos que recordar las palabras del Papa Francisco que decía que la política debiera ser entendido como una forma de caridad, es decir, como un servicio, como una forma de lo que hablábamos, de dedicarse también a buscar aportar en lo positivo a la sociedad y espero que todos tengamos esa intención. Ahí está entonces Oscar Ortiz Antelo, candidato a primer senador por unidad. Demócrata ha estado con nosotros en esta mañana. Vamos a hacer una pausa aquí en la primera de ATV. Usted no se mueva porque tenemos mucho más para continuar con las informaciones. ATV presentó Conociendo al Candidato.